Los reclamos van desde deficiencias en las notificaciones, deficiencias en los señalamientos de qué lugares están sometidos y qué lugares no están sometidos al sistema de estacionamiento. También en relación a los pagos de las multas, porque hay vecinos que dicen yo fui a pagar una multa y cuando fui me encontré con que no tenía una, sino tenía seis, que se me llevaban medio sueldo en multas. Lo que se entiende, se comprende porque son tiempos difíciles para todos, entonces bueno, las multas son bastante elevadas también. Eso indica que no hay un buen sistema de notificación e indica que hay cierta vulneración de la información que los vecinos tienen que manejar, porque en realidad no terminan de entender un montón de cosas. O sea, los planteos fueron de diversa índole. Y planteos graves como por ejemplo que se les hace una quita, de un determinado monto si los vecinos no presentan descargo. Que eso bueno, para cualquiera que tiene medianamente los elementos básicos de cómo funciona cualquier sistema que implique disposición patrimonial de otras personas en Argentina, es netamente inconstitucional porque nosotros no podemos poner a condición de hacerles una quita o un descuento que dejen de ejercitar su derecho de defensa o su derecho de ser oídos. Tampoco es útil para la administración pública porque si la gente no se expresa y no marca qué cosas se están haciendo mal, tampoco se puede corregir el sistema. O sea, es muy cerrado la actitud, si vos no descargás, yo te hago la quita. No está bien tampoco. Entonces había como varios aspectos que realmente hacían ruido y que sonaban y que bueno, que vistos a la luz de la ley de defensa del consumidor serían dignos de ser corregidos lo antes posible. Nosotros no podemos exigir que los demás hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces lo primero es oír a la municipalidad. En el día de ayer hemos presentado los oficios que hemos estado preparando en marco de un expediente que también hemos iniciado, esperando la respuesta y el ejercicio de este derecho que tiene la municipalidad de Esquel de explicarnos y proporcionarnos que también pedimos todos los instrumentos administrativos y instrumentos legales en los que se enmarca legalmente el sistema de estacionamiento medido. En el caso que pase este lapso de tiempo y existan irregularidades, ¿existe poder sancionatorio por parte de Defensa del Consumidor de la provincia? Sí, existe poder sancionatorio. Lo que hay que ver es que justamente el ejercicio del poder sancionatorio sea equilibrado, que es lo que te cuento siempre. Sea equilibrado porque multas muy grandes a la municipalidad van a hacer que eso se traslade de alguna manera a los vecinos de Esquel y eso no lo podemos permitir. Lo que se puede hacer también es utilizar, porque el sistema de multas va desde el apercibimiento hasta la recomendación, se puede ir escalonadamente y lo que podemos hacer es bregar desde Defensa del Consumidor con esta potestad sancionadora que existe, sin necesidad de usarla particularmente para evitar que esto se traslade a los vecinos, pero tratar de que ellos vayan corrigiendo las cosas que están mal, que por ahí es un poco la idea.